de los espectáculos, uno pierde y otro gana. Ah, ya estamos al live, muy bien. Ah, pues es que yo lo voy ensayando, mis hermanos. Bueno, ya saben, es el casino de los espectáculos y asesiones. Oye, mi hermano, vamos a primer... Mi hermano. Tú eres cliente de la... ¿Tú también? Yo también, yo también. Bueno. ¡Preditencia! 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 Ok. No, no vale, no vale. Oye, vamos a ver entonces lo que cumplió aquí el italiano. Yo sono padrote. Yo sono padrote italiano. Ok, vamos a verlo. Lo que logré. Necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a invitar a Luis Miguel. ¿A invitarlo a dónde? Invitarlo. Ah, ¿eh? Habla bien. ¡Suave, suave, suave! ¿Cómo dice México? ¿Eso? Luis Miguel. Sí, por favor. Pero si es tu penitencia, ¿por qué yo? Ya te tengo que convencerte. Y eres mi amiga y te callas. ¿Cómo dicen mis mariachis esta noche? Ya me voy, ya. Te amo. Gracias, vagón. Te quiero pedir que imites a Luis Miguel. ¿Por? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice México? ¿Cómo dice? Bien. ¿Eh? Vamos. Tu próximo personaje ya lo tienes. Cumplí, señoras y señores. Gracias. ¿Cómo dice? Es tu penitencia. Vamos. Si yo quiero decir algo, por favor, público conocedor, a partir de ya, pues empiecen a votar por mí, por favor. Arroba Chano Jurado. Carlos, por favor. Te queda muy bien. Yo tampoco quiero perder hoy. ¿Sabes qué? No. Ya. Pero lo hiciste muy bien. ¿Verdad? Muchas gracias. Lo hiciste muy bien, amigo. La verdad, sí, la gente lo va a tomar en cuenta. Y Chalito las haga siempre. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué les parece? Arranquemos. Vamos a arrancar. Órale. Entonces, contigo, mi amor. ¿Conmigo? ¿Qué te parece? Perfecto. Damas y caballeros, como confío en mi información. Muy bien. All in. Dinero como arroz. Pues muy bien. Les traigo chismesote de Maluma. ¡Bum! Yeah. Es que se sientan. Es que se sientan. Alguien quiere boicotear el éxito de este señorón que cualquier canción la convierte en éxito. Cualquier sitio que pisa es exitazo. Y en esta ocasión, España está haciendo un boicote en su contra. Están haciendo firmas, recaudando firmas para que no se presenten a un importante festival. ¿Cuántas firmas creen que faltan para que se logre esto? ¡No! 3,000. Se solicitan 15,000 y quedan 12,000. Ah, sí. Se necesitan 15,000 y 12,000. Hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, sí. Maluma, somos tus fans. A ver, mi hermano. Maluma, Maluma. Vámonos con un chisme, pero bueno. La dama al final ahora. La dama al final. Yo también voy a echar todo al asador. Súpera eso, Diego. Súpera eso. Pues yo le tengo chisme. Huele a romance, fe. Y después de esta relación tan tormentosa y tan escandalosa con Lenny de la Rosa, dicen, dicen por ahí que está surgiendo el amor nada más y nada menos que con Beto Cuevas. Ellos comparten el escenario en una conocida gira, por ahí tienen temas que cantan juntos, se acercan sobre el escenario, pero dicen que el besito que no se lo dan en el escenario, se lo dan detrás del escenario, que los ven muy juntitos, muy acarameladitos. A mí sí me gustan, guapos los dos, solteros los dos, fe y Beto Cuevas, que pronto nos digan si yo o si no andan. Está bonita esa pareja, ¿eh? Sí. A ver un mijo bonito, ¿eh? Sí, claro. Sí, cómo no. Sí, cómo no. ¡Pote, pote! A ver, mi Maguicha, échale. Sí, yo también le voy con todo. ¿Qué creen? ¿Con qué te vas a poner? A ver. Con más. ¡Ah, caray! Ya te endeudaste. ¿Dónde creen que está José José? Luis Miguel es el auditorio. Otra vez. ¿Dónde creen que está José José? En Miami. Está en Miami. ¿En el hospital? ¿Pero qué creen? No. ¿Qué? Está en un asilo de ancianos, José José. Sarita, su hija, dijo que... ¿Se acuerdan que yo ya les había comentado que la había sacado de este mini hospital donde lo tenía que olía mucho a pipí? Bueno, de ahí lo metió a un asilo de ancianos porque ya no quiso tenerlo en su departamento. Y además, José Joel, Marisol, que también son hijos de José José, le tienen que pedir permiso a Sarita para irlo a ver a este pequeño asilo allá en Miami. Oye, incluso una revista... Llega no ella, pero igual voten por mí, ¿no? No, voten por mí también. Bueno, vamos a ver, entonces... ¡Voten, voten, voten, voten! Vamos a ver qué opinaron ustedes. Bueno, Chanito, híjole, Chanito, ahí vas. Ahí vas, pero vamos... Yo confío en el público. Va peleada, se va peleada, mamulla. ¡Gracias! 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 Con el 41-33 del italiano y Diego, mi hermano, 26%. Yo soy cliente de las penitencias, pero me encanta. Gracias, público. ¿Por eso no se puede hacer en dinero? Bueno, pero ¿cuál va a ser entonces la... A ver... ¡Penitencia! 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 Muy bien, ¿cuál va a ser? Mira, el último que puse fue el beso de Chanique al de Grodais. Y lo disfrutábamos, ¿eh? Sí, como no. ¿Quieres? ¡Anuda! No, pero bueno... Eres mi amiga, man. Si no sabías para perdonar a nadie. No, 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 no. Tienes que conseguir una famosa y te la tienes que llevar a una construcción. ¿Te late? ¿Y qué va a ser? Pues a ver... ¿A qué mezclas? ¿A qué mezclas? Es el que te prendas y con el artillo y todo eso, ¿no? Es un regalo para todos los que nos ven. Eso es lo que te voy a decir. Y lo que le digan... ¿Qué? Esa masita. O sea, las van a sabrosas. Ah, o sea, que le he hecho unas flores y estafadores. Así de... ¿Qué comen los pajaritos? Exacto. ¿Qué tanta carne y yo tan chimueli? ¡Bien, bien, bien! Gracias que nos gustó. ¡Bien, bien, gracias! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.